Una mala segunda parte condena al club deportivo guadiario Sergio Mena que perdía 2-1 ante el Chiclán Industrial. Sergio Mena, el entrenador, ha comentado tras el encuentro que el equipo está luchando y compitiendo bien, pero insiste en que están teniendo mala fortuna en estas últimas jornadas del curso. El técnico del conjunto guadiareño lamentó la derrota sufrida al mismo tiempo que se mostró satisfecho con el trabajo del equipo. Comentó que toca pensar desde ya en el partidazo ante la Unión Deportiva Tarifa en el municipal la Unión. En cuanto al choque ante el Chiclán Industrial, disputado este domingo al mediodía, el entrenador ha destacado el dominio que ejerció su equipo y apuntó que el segundo gol fue una falta de atención por parte de la defensa guadiareña. El técnico dice que deben mejorar para el próximo encuentro y que, aunque perdieron, es consciente de que hicieron un buen partido, así que toca seguir trabajando y afinar esa puntería. El entrenador sobre el próximo encuentro señaló que el partido ante el Tarifa sigue siendo igual, porque si son capaces de ganar en casa, seguirán estando vivos igual y ese es el objetivo, seguir y salir de una posición que no se refleja con lo realmente competido hasta la fecha.